¡Sorteos! Bueno, ya estamos chicos Vamos a disfrutar Por cierto, la gente que no sepa Muñequita 18 es Javi 14 ¿Vale? Que está apoderado Muñequita Dímelo, por si no he quedado claro Es Javi 14 Bueno, Gogeta ¿La gente va más con Egur O con Surical Goblin? Venga va chicos Hacemos una cosa A los 1500 likes Que quedan 150 likes solos A los 1500 otro nuevo ¡Sorteo va! Vámonos muñequita 18 ¿Egor o Surical Goblin? Bueno, escúchame Surical Goblin jugando 2.6 Yo creo que a Surical se le ha puesto Literalmente lo que se viene diciendo Bien cargadita todo Y ha dicho Oye, a mí me ha encantado Como ha jugado Javi Yo también quiero jugar 2.6 Yo también quiero jugar 2.6 Yo creo que disfrutó tanto la gente Disfrutó tanto la gente El otro día De las partidas de 2.6 De Jack De todo ello Que fue un auténtico espectáculo Fue un auténtico espectáculo Pero bueno Ahí lo tenemos Auténtico espectáculo De los buenos Vamos a ver Ese golem que viene avanzando Por parte de Gor Cuando va a jugar Jafo En unos cuantos días Eh, as Defiende de momento Surical Goblin Va a colocar un buen espíritu de hielo Compañeros de equipo Campeones del mundo Holandés Ruso Actualmente Hace unas cuantas semanas Ganaron con Team Liquid El campeonato del mundo Y nosotros tenemos El honor El privilegio De poder disfrutar En una competición Totalmente online Aquí Para todos vosotros Impresionante Así que A seguir disfrutando chicos Porque va a llegar el monta Va a golpear una Va a golpear dos Ya tiene la torre bastante tocada Pero ahora su Frank Hay que defender Hay que defender ahora Viene con todo Coloca el golem de hielo Para poder distraer eso Buena osquetera Por parte de Surical Goblin Viene con la bruja nocturna Tiene que lanzar ese tronquito Espera porque esto puede ser peligroso El golem que no llega a eclosionar En la torre Bola de fuego Defensiva Golem de hielo Que lanza Shorts Pero está recibiendo bastante daño Mucho daño Tiene que colocar el cañoncito Espíritu de hielo La bandida Sigue rotando Pero no puede No puede defender Partida para Egor Bueno Increíble Vaya partidaza Vaya partida chicos Minero Bueno Le banea Egor el minero ¿No? Vision Studios Os cuento una cosa ¿Vale? Rápidamente Guapetones Os cuento algo muy rápido Todos los jugadores Que estáis viendo En este bracket Todos Van a tener que jugar Contra todos ¿Vale? Juegan un total De 11 jornadas Repito Un total de 11 BO3 11 Hoy van a jugar Hasta 5 BO3 Contra 5 Jugadores diferentes Si hoy no veis Un Joshua Contra un Joshua Y el Goblin Por ejemplo ¿Vale? Es porque el próximo día Es porque el próximo día Vais a ver Eh... Todas esas partidas Las que no veáis hoy Las veréis El próximo día ¿Ok? No es que no se vaya Ya ha bajado el sonido De suscribirse Hugo Lo he bajado Rebol envíale un saludo A mi amor Se llama Gisela Pues saludos para Gisela Amor de corazón Bueno pues muchísimas gracias Giovanni Le mandamos un saludo Con mucho amor De Giovanni A Gisela Saluditos Gisela Le he bajado un poquito A las suscripciones Eh... Ahora lo notaréis Para que se escuche Un poquito más flojito ¿Vale? Le he bajado el volumen Bueno pues... Ahí está un poquito La explicación ¿Vale? Porque Rick Eh... Hoy nos enfrenta X personas Porque va a haber otro día ¿Vale? El grupo F Se juega en dos días ¿Vale? Hoy un día Próximo día Otro Bueno pues jugando Con Mortero monta ¿No? Mortero monta Por parte de Egor Para no defraudar Absolutamente a nadie Viene con el cementerio Coloca ese veneno A la surica Al goblin Para intentar Hacer daño Con los esqueletitos Buena descarga Ahora mismo Por parte del Ruso Termina defendiendo Y bueno Egor no defrauda ¿No chicos? Mortero Mortero ¿No? Mortero Con mortero No tengo código creador Aún Dave Aún no tengo código creador Esperemos que ojalá pronto Dave Trabajaremos Para algún día Que nos den código de creador Ojalá Viene con Mortero De momento estamos dentro Del programa de creadores De contenido de Supercell Pero de momento No estamos con esa opción Bueno espérate Porque esta puede ser buena Colocaba la pandilla Mete ahora ese veneno El problema es que el Baby Dragon Ya ha terminado de evaporarse Va a quedar Ese mago de hielo Viene con el monta Tiene que lanzar algo Surgical Goblin Lanza ese tornado Para poder alejarlo Pero el mortero Que está empezando A hacer daño A la torre Está castigando duramente Y va a tener que Que defender Lanzado a un tronco Especie de Predic El señor Surgical Goblin Que lo va a vender Lo vende con todo Viene con el monta Torre bombardero Ahí está Colocada torre bombardero Espera porque esta puede ser peligrosa Se la puede llevar aquí Se la puede llevar aquí Mete el mortero Coloca los murciélaguitos Tronco Tornado para juntarlo Todo Que buena defensa Aún así Ha defendido bastante bien Egor para lo que se venía encima Cómo juega el ruso Vaya espectáculo Ahora mismo Del crack de Egor Bueno Sigue con la presión El monta Que va a intentar llegar a la torre Golpea una Sigue pegándole a todo ello Viene con el baby Espera porque esta vuelve otra vez Va con todo Va con todo Va a colocar la hordita En toda la cara Mete ese veneno Ahora mismo Aquí Surgical Goblin Para seguir haciendo daño Y sigue metiendo toda la presión Egor con los montas Mucha presión que está metido Mete también ahora ese mortero Tornado para alejarlo Coloca los murciélaguitos Y a ver cómo defiende Porque la presión del ruso Está siendo muy alta Está siendo muy buena Y está jugando a la perfección Torre bombardero Bien por parte de Surgical Está jugando Muy pero que hoy muy bien Viene con el cementerio Lanza ese veneno Para terminar O intentar aguantar Golpea 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 Golpean Están golpeando Muchos esqueletitos Y de momento Tiene que quitarse el mortero De en medio Termina cayendo La torre bombardero Ese mortero que golpeaba Madre mía Ese mortero Disparaba cuando ya estaba una Lanza otra vez Cementerio Veneno Va con todo Y aquí se le puede ir la partida Egor Se le va Se le va Se le va ir la partida Egor Yo creo Porque si pega uno más Esto es GG Y pegaron Partida para Surgical Goblin Uno a uno En el marcador Bueno Vaya partida Estamos viendo ahora mismo Duendes Duendes baneados Eso está bien Moreno Moreno Tenta quitarte un cajito Guapetón Que si estás a 5 metros No me escuchas Para que tiras casco Pues quítate un cajito Como hago yo Quítate un cajito Que si no me oyes Que aparte de estar mamado Estás también sordo Y dice gatón Pero si te quiere Bueno Habría los duendes Moreno Si el van Real Bueno Podrían desmareados Hombre La gente se te ha quedado Aquí esperando Yo he dicho que tenías Un evento Lo he dejado Pero bueno Mañana veremos a Navan Creo Se viene con el peca Unical Goblin Va a repetir Va a colocarse Otro mortero Monta Y a ver que tal Hombre A Navan Si O sea Si a Navan No ha jugado Espero que Hombre Si quiere venir La marcha Que se venga Pero veremos De momento va a colocar La bandida Unical Goblin Se quita de momento El monta de en medio Va a meter la presión Va colocando ahora Esa pandillita Donde es Egor Y A ver que tal Este matchup Como veis el matchup Chicos Como veis el matchup Como lo estáis viendo También todos ahora Es que bueno Lo tengo a un par de metros El tío va con los cascos Puestos Y si tengo que decir algo No me escucha Entonces He dicho que Se deje un casquito Para que me pueda escuchar Y estamos en ello ¿No? Grande Navan Se te quiere Bueno Mago eléctrico Por parte de su Y que el Goblin Saludos Navan Te vemos mañana Creo que es mañana ¿No Navan? Bueno Buena descarga Que intentaba lanzarse Se le quita en medio La bandida Tiene que bajar El fantasma real Cuanto daño Va a hacer Egor Ahora mismo Cuanto daño Va a hacer Egor Ahora mismo Muchísimo daño Del ruso Está fuertísimo Egor también Ya le pone buena partida A su único gole Porque sabe que es complicado Sabe que es complicadísimo De momento Va a tumbar la torre Esto ya va a ponerse A hacer la defensiva Yo no creo que Esto lo pueda Lo pueda defender Por cierto Giovanni Gracias por el eurito Que te lo he dicho Gracias de corazón Viene con el Príncipe Vamos a ver Si consigue meter Toda la presión Es que claro El problema Es como defiende eso ¿No? Como defiende ahora Eso va a lanzar a ese veneno Pero claro De aquí a que llega el veneno Yo la he defendido Absolutamente de todo Y fijaros como está Elixir Lanza la bolita de fuego Se viene con el P.E.K.A Sigue avanzando Mete el arquero mágico Esta puede ser buena Es la última que le puede quedar A 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 El P.E.K.K.A Haciendo de la suya Espera porque eso puede llegar Espera porque va a llegar Espera porque termina llegando Yo no sé si Egor metió mucho defensa En el otro lado Y luego se quedó sin Va a meter el P.E.K.A Nunca demos por muerto Ni por perdido A un jugador como Surya y Calgoblin Nunca lo demos por perdido Lanza la bolita de fuego Para quitárselo todo de medio No sé quién creéis que va a ganar Egor es el mejor del mundo Igual o superior a Rubén Lo dijo Malcaide en un vídeo Grande Claudio Malcaide el dios Bueno Cada uno Egor para mí es de los mejores jugadores del mundo De los mejores jugadores del mundo Pero Y personalmente Creo Que Morten Está por encima Un puntito Creo yo Es mi opinión Pero cada uno Que puede opinar Realmente lo que quiera Es bueno que cada uno Pensemos en que Hay un ganador Viene con la bandida Espera porque eso puede golpear Mete la pandilla Va a defender bien ahora mismo Va con el ariete de batalla Espera porque esta puede ser buena Va a golpear Buena descarga Le está dando la vuelta Le está dando la vuelta Como está jugando ahora mismo Como está jugando ahora mismo A Surgical Golem Porque le está Volteando Literal Volteando la partida Y está haciendo todo lo posible Mortero que metía directamente Coloca la pandilla Está rápido Nueva bola de fuego Para quitarse el arquero mágico Se viene con el ariete de batalla Va a terminar limpiando el mortero Que sigue y sigue golpeando la torre Y madre mía Cómo se está poniendo esto Cómo se está poniendo esto Vuelve a colocar un mortero Sigue haciendo daño a la torre La descarga Coloca el arquero mágico Va con el ariete de batalla Espera porque esta puede ser buena Va a llegar el ariete No termina de golpear Porque baja la pandilla Mete la descarga Y esto chicos Va a ser GG Partida Para Surgical Goblin Subtitulado por Jnkoil